La inesperada vida actual de Juan Ortega meses después de plantar a su novia. El pasado diciembre los medios de comunicación se quedaron boquiabiertos con un inesperado novio a la fuga. Como si de una película de Hollywood se tratara, Juan Ortega, 33 años, saltó a los titulares de toda la prensa por dejar plantada en el altar a la que se hubiera convertido en su mujer, Carmen Ote. El torero tomó la decisión de no presentarse a la ceremonia minutos antes de la importante fecha y cuando la mayoría de los invitados, alrededor de 500, ya estaban preparados Iglesia de Santiago de Jerez de la Frontera, el diestro huyó y se escondió durante semanas. Después de aquel complicado momento para la familia y el círculo cercano de ambos, Juan reapareció e incluso ha dado alguna entrevista hablado de lo ocurrido donde ha pedido disculpas pero, ¿qué es del torero seis meses después de lo ocurrido? ¿Cómo es la relación con Carmen? ¿Cómo ha cambiado su vida profesional después de haberse convertido en un rostro del papel cocuse? Juan Ortega ha dado un vuelco a su vida. Y es que hay que reconocer que saltar a los medios de comunicación provocó que el torero se hiciera un hueco en el mundo del toreo. Lejos de los pocos bolos que tenía hace medio año, el diestro puede presumir ahora de tener un camino imparable con su gira taurina. Desde luego que no debió imaginar que no casarse haría que su nombre estuviera en los principales carteles de medio mundo. De hecho, en nuestro país tiene numerosos compromisos profesionales como el que protagonizó el pasado 23 de mayo en la Feria de San Isidro, en la Plaza de las Ventas de Madrid. Eso sí, aquella tarde de toros se tradujo en dos disgustos para Juan. El primero de ellos un gran susto tras sufrir una fuerte voltereta. Y aunque se le ovacionó antes de pasar a la enfermería, el sevillano tuvo que aguantar algunos chistes de mal gusto cuando entró en plaza. Según ha contado el español a través de uno de los aficionados testigos del momento, Ortega fue recibido por parte de algunos asistentes al grito de ¡Vivan los novios! Mientras que otros contestaban a los vítores a través de insultos cruzados. Sin duda algo que influyó en su faena. Ortega fue recibido por parte de los vítores a través de los vítores a través de los vítores a través de los vítores. Ortega fue recibido por parte de los vítores a través 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 de los ví ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!